No se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, ni por sus moderadores, ni los invitados. Este programa es presentado por... Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. AnyLab Test Now Doral. Realizamos cualquier tipo de examen, sin necesidad de récipe médico. Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. BVB Motorsport, tu dealer de confianza. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Aló. Buenas noches a través de FBTV Miami, tu canal. Arne, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a nuestra audiencia. Vamos a comenzar de una vez. Lo que da para que encalien. Así es, con los protagonistas de la noticia. Tenemos a la esposa del capitán Caguaripano, Irene Caguaripano. Caguaripano nos ha dado esta confianza como para conversar con nosotros y queremos darle las buenas noches. ¿Cómo está, señora Irene? Bienvenida. Buenas noches, señora Caguaripano. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Carla. Muy buenas noches a toda Venezuela y el mundo. Bueno, lo primero que queremos saber es qué sabe sobre su esposo. Porque las más recientes fotografías que tuvimos de él, justo en el momento de la captura, mostraban a un hombre muy afectado. ¿Quién sabe por qué tipo de maltrato, de tortura? Aparentemente sus ojos llorosos, su cara roja. Indicaba, según algunos expertos, que había incluso aspirado a algún tipo de lacrimógena o de gas que genera irritación en las mucosas. Díganos, por favor, ¿qué sabe de lo que pasó esa noche y cómo está él en este momento? Bueno, Carla, luego de 72 horas de su aprehensión, lamentablemente no tenemos ningún tipo de noticia. No sabemos en dónde lo tienen retenido. Los abogados no han podido tener acceso a los tribunales para tratar de tener información con respecto a él. Lamentablemente, como familia, manejamos la misma información que ustedes. Esta última foto en donde se veía rasgos de tortura, posiblemente lacrimógeno, posiblemente gasimienta, pero aparte de eso se veía la cara hinchada. Ahora, señora Caguaripano, nos queda la duda, sabemos y entendemos bien su respuesta, nos queda la duda si el caso está a cargo de la Dirección de Contrainteligencia Militar, como se le llama ahora, la tiene el SEBIN, ¿tiene usted por lo menos conocimiento de en qué instancia se está manejando el caso o lo tiene privadamente el Ministro de la Defensa y él lo maneja como le da la gana? Él prácticamente es que ha secuestrado porque no se encuentra en ninguna de las instituciones y esperábamos que el Tribunal Militar hoy, ya después de 72 horas, nos dijera en dónde está recluido y aún así no hubo acceso de ningún tipo de abogados al Tribunal Militar. Está totalmente hermético el Tribunal y ayer fue imposible incluso llegar a entrar al Forte Tribunal. Ahora, Irene, preguntarle sobre lo que ocurrió esa noche. ¿Qué sabe exactamente usted? Algunos dicen que fue una torpeza, no comprenden cómo un hombre de estrategia que estaba además deliberadamente oculto, protegiéndose después de ese alzamiento cívico-militar, se expuso de esa manera. ¿Qué fue lo que falló? Porque un hombre que tiene conocimiento, que además está llevando adelante una operación, ese desliz, muchos de sus compañeros en armas no lo comprenden. ¿Usted sabe qué fue lo que ocurrió ese día? Mira, Carla, la información que se maneja es muy poca, pero conociendo los conocimientos tácticos que tiene mi esposo, estoy segura que alguien tuvo que haberle pasado algún tipo de información que ellos iban a pasar por ese sitio en algún momento. Posiblemente lo vendieron debido a que minutos antes de que la policía del municipio Sucre detuvieran, fue que informaron que ese carro estaba robado. Ahora, señora Caguaripano, aparte de su esposo, ¿ha tenido usted contacto con familiares del otro detenido? Del teniente y de expresión. He tratado de contactarlos para solidarizarme con ellos, pero ha sido muy difícil lograr conseguir algún tipo de número telefónico o dirección para poderlos contactar. Irene, ese día se especuló sobre, no se especuló, pero algunos cuestionaron lo que fue la actuación de la policía de Baruta, algunos comenzaron a decir, no, la policía de Baruta lo entregó, pero ese mismo día, perdón, de Sucre, pero la misma policía, el director de la policía de Sucre, dio un pronunciamiento esa misma noche y decía, miren, nosotros habíamos recibido una orden por parte de los cuerpos de seguridad de buscar un carro que, según ellos, estaba evadido, ¿no? Y ese vehículo fue detenido, encontramos ese vehículo que nos habían dicho con las mismas características, lo detenemos, pedimos cédula y resulta que estos hombres estaban armados. Cuando metemos el número de la cédula, se activa una alerta en todo el resto de los cuerpos de seguridad. ¿Ustedes qué piensan de lo que fue la actuación de la policía de Sucre? Yo no los puedo librar a ellos de algún tipo de culpa a pesar de la declaración que dio Furero, debido a que desde el día lunes, Venezuela, Centro Comerciales y todas las comisarías policiales amanecieron empapeladas con afichas en donde decían que Juan Carlos Cagoripano era un terrorista y se buscaba. Su rostro no es un rostro común, es un rostro que cualquiera lo puede reconocer, a lo mejor no de buenas a primeras, pero en el momento que tú haces la detención y estás hablando con la persona, te tienes que dar cuenta que ese es el que tienes pegado en un afiche y dice, se busca. Por lo tanto, no puedo creer que la policía de Sucre no se haya dado cuenta de quién estaba entregando. ¿Cuál es el estatus de usted y su familia en este momento? ¿Están siendo perseguidos, hostigados, su vivienda, etcétera, etcétera? Mi vivienda en Caracas, por los momentos, no ha sido hostigada. La vivienda de mi suegro, que vive en Barcelona, de hace dos días está recibiendo visitas de funcionarios vestidos de civiles con la excusa de que están matando de hambre al perro. Luego, los vehículos que estaban allí no tienen ningún tipo de orden de llenamiento, pero siempre han hecho presencia allí. ha recibido llamadas aproximadamente entre 30 y 33 llamadas de una central telefónica que logramos identificar que era el SEBIN. No entendemos por qué, si ya tienen a Juan Carlos detenido, por qué acostar a mi suegro, que es una persona mayor, que tiene un niño con condiciones especiales, una parálisis cerebral infantil severa, y ellos lo saben, porque en el 2014, cuando se hizo el allanamiento, ellos vieron la condición delicada de ese niño. Sí. Ahora, ¿cómo se entera usted que su esposo es detenido? ¿Por la prensa? ¿Por las redes sociales? ¿Cómo fue? Fue por las redes sociales, empezaron a mandar por los grupos de WhatsApp lo que había dicho el general Padrino y minutos después, entonces, empezaron periodistas a confirmar la detención del mismo. Ahora, preguntarle, ¿usted cuándo vuelve a preguntar o solicitar reunión con su esposo? ¿Perdón? ¿Cuándo vuelvo? A solicitar verlo, a solicitar tener contacto con él. Bueno, desde el día de su detención, estamos con los abogados tratando primero de ubicar, a ver en dónde está. Ajá. El mismo día de la detención y el día siguiente, no se podía ni siquiera accesar a las calles aledañas del DGCIN, hasta la entrada de la Cota Mil la tenían tomada funcionarios toda la noche con patrullas y unidades motorizadas. Era imposible tratar de llegar a la puerta del DGCIN para hacer una pregunta. Bien, ya tengo que despedirla, tenemos que despedirla, señora Irene. Finalmente, ¿quién encabeza el equipo de abogados que asume la defensa del capitán Caguaripano? El doctor Alonso Medina. Alonso Medina Roa. Correcto. Muchísimas gracias, señora Irene, por estos minutos para la audiencia del programa. Gracias de verdad por la confianza. Gracias a ustedes. No, a la orden siempre. Irene Caguaripano nos acompañaba, la esposa del capitán ese mismo, a quienes veían ustedes en ese video, y que fue noticia en todo el mundo, bueno, porque es el líder de este movimiento alzamiento cívico-militar, así como se describió, porque ellos decían que estaban simplemente pues aplicando o atendiendo el mandato del pueblo de Venezuela del 16 de julio. Tenemos que hacer la pausa y enseguida regresamos con más. Tenemos hoy muchísimos invitados.